Está hablando Coyete, esto está diciendo el técnico de Quilmes, a propósito del resultado. Sí, bueno, es real que son los que estuvimos padeciendo en el torneo también, ¿no? Esa irregularidad por ahí que no tuvimos en defensa, algunos también errores también en ofensiva, que tampoco pudimos hacer los goles. En línea general, uno se queda conforme por el partido que le hicieron a un gran rival. No nos olvidemos que este equipo está puntero en el fútbol argentino y nosotros le competimos igual y igual y creo que hasta pudimos merecer un poquito más. Sacando los errores desde el primer tiempo, la idea era hacer ese partido y que pensaste en el primer tiempo. Sí, se dio gracias a Dios todo lo que habíamos pensado. Era presionarlo ahí en tres cuartos y salirle rápido con Moreno, con Batista y con Moneto. Y bueno, las tuvimos. La lástima es que no lo pudimos sostener por ahí el resultado un poquito más de tiempo. Enseguida después con una pelota parada nos empataron, pero salió a la perfección y después era obvio que cuando le sacábamos la pelota íbamos a jugar porque el equipo nuestro está preparado para jugar y a ellos no les gusta. Creo que estuvimos en el primer tiempo ya terminando como tres o cuatro situaciones claras. Algunos remates de Axel como para poder haberlo empatado. Pero bueno, no se nos dio. Uno se queda con esa bronca de no haber pasado en la fase que queríamos, pero con la verdad, con la tranquilidad que los muchachos se brindaron al máximo y nos representaron muy bien. Esta es la palabra del técnico de Quilmega, Ato Coyete.